Por cierto, que se montó mucho jaleo con la utilización del término autócrata. Yo a mucha gente de la bancada socialista le pediría que por primera vez inaugure la página web de la Real Academia Española autócrata. Persona que toma las decisiones por sí sola sin tener en cuenta a ningún otro. ¿Con quién ha tomado la decisión de entregar la postura sobre el Sáhara? ¿Con el Consejo de Ministros no? ¿Con el Parlamento tampoco? ¿Con quién? ¿Con el mismo? Vale, autócrata. ¿Con quién ha tomado las decisiones de ser el único país que no ha bajado impuestos, repito, de las grandes economías, el único país que no ha bajado impuestos sino que los ha subido durante la pandemia? ¿Con quién lo ha consultado? ¿Con nadie? ¿Con el mismo? Autócrata. ¿Con quién ha tomado la decisión de me produciría insomnio el tener que gobernar con Podemos? Lo decidió con el mismo, ¿verdad? Autócrata. ¿Con quién tomó la decisión de meter a los proletarras en las instituciones y dejarles, por ejemplo, mandar Navarra? ¿Lo tomó la decisión con alguien? Ya les digo yo que, por ejemplo, con el Partido Socialista de Navarra tampoco. Lo tomó con el mismo. Por lo tanto, autócrata. Así que, señores del Partido Socialista, visiten. Visiten la página web de la Real Academia que va a ser toda una experiencia religiosa. Bueno, déjenme que hablemos de esto. ¿Quién tiene razón? ¿Tiene razón este mundo paralelo en el cual vive Pedro Sánchez y su gobierno o tiene razón el resto de gente que ve que no llega a fin de mes? Bueno, pues simplemente déjenme que miremos esto. Si fuese cierta la tesis de Pedro Sánchez que le está haciendo todo lo posible, bueno, pues se invertiría lo que estamos viendo aquí. Es decir, España sería el que menos subida de precios tendría y no todo el resto de los que lo tienen por debajo nuestro. Si fuese cierto que todo es culpa de la guerra y del ataque de Putin sobre Ucrania, este gráfico se invertiría. ¿Vale? Y ahora vamos a ver cómo es el gráfico de verdad y quién tiene razón. España en precios, el último dato mensual, ha marcado un 9,8% de incremento de los precios. 9,8%. Y diríamos, si todo es culpa de Putin en Alemania, que depende mucho más del gas ruso, debería haber sido superior. Pues no, es inferior. 7,6%. ¿Y en Francia? En Francia, claro, estos malvados que se han equivocado, han ido a por la nuclear, es que no se han dado cuenta de lo bien que vivimos aquí, verde es que te quiero verde. Pues va y resulta que tienen la mitad, 5,1%. A lo mejor va y resulta que funciona la energía nuclear y no el modelo energético nuestro, ¿verdad? Que es el que le gusta a Podemos, al Partido Socialista, etc. ¿Qué ocurre en Italia? Diríamos, oye, un país centrado en el consumo, con un tipo de estructura y de sectores económicos, no me parecies al nuestro, ¿estará igual? Pues no, no está igual, 7%. ¿Qué pasa con Portugal, ese país? Oye, un país, una economía de Chichinabo, pim, pam, pam. ¿Lo podríamos despreciar lo que queremos? Por cierto, nos está dando lecciones en gestión del coronavirus, en determinada captación de talento, en atracción de empresas. Bueno, pues va y resulta que está prácticamente en la mitad de nosotros en precios, 5,5%. Y diríamos, no, seguro que es un problema todo de la zona euro. Sí, seguro. Pues 7,5% y nosotros 9,8%. Ergo, ¿cuál es la conclusión? El problema se llama Sánchez. El problema es su política. El problema es que, efectivamente, él es un autócrata. ¿Y con quién lo habla? Pues él con su pijama y su pijama con él. Y punto final. ¿Vale? Si esto fuese de otra manera, si él tuviese razón, España debería estar con alguno de estos datos, y aquí arriba deberían estar el resto. ¿Dónde está España? En el que más se están encareciendo los precios. ¿Por qué? Porque su programa no funciona, porque las ayudas que están lanzando no están funcionando, porque las supuestas ayudas son con cuentagotas, porque se niega a devolver parte de lo que nos está saqueando fiscalmente a la población. Esta es la historia. Además, él busca excusas. Es la teoría siempre de descargar responsabilidad de la dilución de la responsabilidad. La primera excusa son situaciones excepcionales mundiales, lógicamente.